Aunque en los primeros años de su vida no tuvo una educación regular, esto no fue impedimento para que sus familiares fueran sus primeros maestros. Su abuelo materno, un filósofo jubilado, le enseñó a leer sus primeras letras. Su mamá, profesora de primaria, le despertó la curiosidad por las matemáticas. Y si a ello le sumamos que su tío fue Elizardo Pérez, pues obviamente no sabes quién fue Elizardo Pérez, ¿cierto? No te preocupes, papu, aquí está nuestro flash cultural. Elizardo Pérez nació el 6 de noviembre de 1892 en la provincia Muñecas del Departamento de La Paz. Estudió en la Normal de Maestros de Sucre y al terminar sus estudios fue inspector de escuelas provinciales. Su experiencia laboral hizo que naciera en él la idea de que la escuela del indígena debería estar integrada a los procesos productivos de su comunidad y ligada estrechamente a la sabiduría aymara y quechua. Es así que, junto a Abelino Ciñani, un comunario interesado en la educación, fundó la Escuela Ayu de Warisata en agosto de 1931. Una experiencia educativa que fue el referente para muchos emprendimientos posteriores y que se constituyó en su época en sinónimo de lucha contra la explotación y el sometimiento del indígena. Los últimos años de su vida los pasó en Argentina, país al que viajó por problemas de salud y en el cual falleció en septiembre de 1980. Y ese fue nuestro flash cultural. Gracias por ver el video.